Sí, sin lugar a dudas, en BNP Paribas Asset Management lo que nos permite la inversión sostenible es tener un mejor conocimiento de los riesgos a los que nos enfrentamos y tomar decisiones de inversión mejor informadas. Para que os hagáis una idea, se anuncia ya que nos convertimos en gestora 100% sostenible. Yo creo que el mejor ejemplo que os puedo dar son ejemplos prácticos que nos han ocurrido en nuestros fondos. El equipo de sostenibilidad nuestro, seguro que recordáis lo ocurrido con Volkswagen hace unos años, pues ya se había detectado que había ciertos problemas dentro del fabricante de automóviles respecto a temas medioambientales pero también temas del gobierno corporativo. Y eso lo que nos permitió es que al estar excluido de nuestro universo de inversión no tuviésemos inversión en los fondos ISR en la compañía. Otro ejemplo que os puedo dar, pues son los fondos, la gama de fondos temáticos, probablemente sea la forma más sencilla de verlo. Al final lo que hacemos con fondos como el Parves Aqua, el Parves Climate Impact o el Parves Smart Food es dar respuesta a los retos de medio y largo plazo que existen hoy en día. Como es el acceso al agua, temas de energías renovables, tema de alimentación que también sea sostenible. Sí, sí, se puede medir y es más, lo hacemos. Ya desde hace años en BNP Paribas Management lo que hacemos son informes extra financieros y se da información clara, palpable, porque al final no puedes decir que tienes un impacto positivo si no das cifras, por ejemplo, de cuántas emisiones de gas efecto invernadero has conseguido evitar, de cuántos residuos se han tratado, de hasta qué punto es independiente o no lo es el Consejo de Administración, que las políticas de remuneración sean justas, yo creo que todos esos datos los puedes conseguir en nuestros informes extra financieros y es más, las empresas hoy por hoy están cada vez facilitando más información y eso es crucial, es el primer punto. Y no es solo que las empresas lo faciliten, es que también la regulación está moviéndose en esta dirección. Gracias. 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 Gracias.